Hola amados de Dios, bendiciones el Rúa, el Espíritu Santo de Dios, el agua de vida sobre cada uno de nosotros. Isaías capítulo 44 versículo 3 Porque yo derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos y brotarán como hierba en un prado y como sauces junto a arroyos. Uno dirá pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor. Amén. ¿Te preocupas por tu familia pensando qué será de ellos? ¿Hacia dónde van tus hijos? Pues este es el momento de que sepas que el Espíritu Santo de Dios será derramado sobre ellos. Sin importar en las circunstancias que se encuentren hoy, Él ha prometido que tus hijos y tu familia son de Él y para Él y nadie los apartará de su mano. Sin importar dónde se encuentren, recuerda que el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el gobierno y el poder. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu que va a transformar a tus hijos y va a darles un futuro de bendición. Así que confía y camina en Él, porque todo el camino de tus hijos y de tus generaciones será bendito, lleno del agua de vida del Espíritu Santo de Dios, porque Él va a traer arroyos de vida sobre cada uno de ellos. No te preocupes, quita el temor, quita la ansiedad y declara conmigo, mis hijos y yo, mi familia, pertenecemos al Espíritu Santo de Dios. Así que te invito para que oremos. Hoy, Espíritu Santo de Dios, ponemos delante de ti nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano, decretando que tu Espíritu Santo de Dios tienes el control, el mando y el señorío sobre ellos, y que ellos, señor, brotarán como hierba en un prado y como sauce junto a arroyos, y dirán, pertenezco al Señor, porque tú los tomas de su mano y los guías por todo el camino. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia hoy fluya con poder en cada uno de ellos, sobre tu pueblo, señor, sobre las naciones de la tierra. Espíritu de Dios, fluye con poder, con tu agua de vida, sobre Israel y sobre nuestra nación Colombia, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, un feliz jueves.